Hola que tal gente de youtube estamos aquí para jugar un nuevo gameplay amigo conmigo Joey William y vamos a jugar Street Chavo, es como unir Street Fighter con el Chavo el 8 Street Chavo trata netamente de personajes, de programas, el Chavo el 8 fue jugando, peleando como Street Fighter y pues para eso vamos a poner unos mensajes de audífonos y el volumen está bien monstruoso, vamos a ver si es cierto, vamos a ver, ya aprendí la mecánica, a ver, Z para confirmar nos dicen, así que pues Z, coño, 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 ok, ok, estoy ahí, estoy ahí y estoy grabando, ok, Z, perfecto cierro esta ventanita y pues se ve esta ficha, ya sabemos los botones, siquiera para las personas que no saben los botones con F12 puedes alterar los botones, ok, primero arriba es axilar, bajo, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, ok, F12 con F5 ganan los créditos y un botón muy importante, con el 1 pues vamos a la decisión de personajes Street Chaves promete mucho, es un formato bien básico, pero es entretenido, no, a ver, a ver, ok, puedo escoger a que personaje exactamente donde me muevo, ah, claro, me muevo con esto, perfecto, yo quiero ser, a ver, a ver, creo que Chavo funciona, no, Chavo sería muy, muy ordinario, ah, Codines, Codines, coño, creo que se acabó el tiempo o algo así perfecto, perfecto, soy la chilindrina chilindrina, dale, 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 coño a ver, chicos, hay que modificar esto, pues, porque hay problemas, eh, la AP es para pausa, ya, ya la saben, ya, el audio está bien, cabrón, es muy fuerte, a ver, ya, perfecto, ya, ok, que podes, tienes la chilindrina, dale, dale, tienes la de pobres de... no, 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 a ver, a ver, esperate, esperate, no me pegues, ¿qué te pasa? dale, 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 pégale este tipo ¿Cómo estás, te estás a peor de mujeres? a ver, combinación, ah, ok, como le hice, como le hice coño ok, ok, no es para abajo tampoco arriba quizás no puedo hacer uno yukei a ver déjame probar los botones es que te pasa déjame probar los botones el coño ok se acabó la música vamos a reiniciar veo una paliza vas a ver no me... golpe bajo solo golpe bajo full golpe bajo rellenalo como lo dice quiero saber no golpe bajo golpe bajo con golpe bajo cae este tipo primer kill a favor mio gracias no 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 el golpe bajo es mi arma secreta si si lo puedo hacer coño me metio en la como hago poderes especiales coño deja de pegarme alejate ok no me pegues ok te quiero ganar con un poder especial vamos vamos no uff el golpe de la furia mi abuelo es el godinez el... 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 el cagón es que prácticamente era un godinez en el colegio en el... en el colegio no hacía mucho y pues hacía chistes por ahí inesperados uff bien, muy bien, buena, buena lánzale lo yuken lánzale todo lánzale todo lánzale todo este puto ok 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 oh 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 este tipo, este tipo coño a ver no me pegues uy como es eso what the fuck oh oh como es eso como... ay 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 ok ok es una farfar yuken el... street fire coño porque me estas pegando chico porque el cagón me esta pegando a ver puto déjame espacio weybón dale 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 ya ok toma 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 golpes bajos golpes bajos golpes bajos toma 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 ay se esta cubriendo dale 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 lo cago nooo 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 br ok te... te encanta pegar mujeres no pendejo a ver dale vamos chindina dale con todo dale con todo dale duro justo en las... en las bolas en las bolas ahi es donde no se lo espera oh y golpes bajos solo golpes bajos yo no necesito otra habilidad coño me corralo toma esto pendejo toma esto o yuki o yuki o yuki o yuki o yuki o yuki para arriba dale o yuki nooo ya perfecto perfecto me cambio de lado por eso no la podia hacer mi especial no 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 es mi especial coño carajo noo casi casi que te pasa por que me pegas toma muere toma 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 vamos vamos tu que volar esa gorra aunque se ve muy cool esa gorra coño de la madre fue malisimo en este juego ok como pongo continué ay coño se me cae todo a ver fin del juego puta esta vez vamos a buscar un personaje pues que creo yo que es el que me gusta mas a ver vamos a ver que hacemos con chavo ya chavo es el principal vamos a tener ventajas como el rio de este juego no 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 bien 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 dale duro dale duro a ese tipo dale tengo el tengo el ataque de de como se llamaba richard de king kong fighter como se llamaba de terry 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 huevo de terry terry de king kong fighter ok tengo todos sus poderes creo a ver uff nada que es ok los de arriba son puñetes y los de acá son patadas ah esta patada no hace nada coño deja de pegarme que te pasa uff toma 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 voy a probar un especial ahorita uff carajo así seguimos bien seguimos bien muy bien oh me esta pegando pero me estoy acomoda déjame acomodarme pendejo carajo hazte para atras vete 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 déjame acomodarme y ya a esa patada pero maricona que tiene el chavo ve jajaja jajaja a ver ya ok cuanta ok vamos el poder de terry pendejo que como lo vamos para atrás pendejo pendejo no te voy a dejar ganar no te quiero dejar ganar y se te ocurra pura fuerza bruta cuando no se puede y se gana con pura fuerza bruta carajo mi próxima batalla va a ser contra ñoño no sé, ¿quién está interpretando a ñoño? uy, está flaco, está en el ñoño, huevo dale, dale, dale pégale, pégale, rompele las plantas a ñoño estamos en la casa de ñoño justamente donde hizo el especial de navidad para las personas que pues habían visto tanto de la serie como yo muere, toma, ñoño, ñoño, déjate pegar ñoño flaco, déjate pegar coño, tiene el poder de onda uff, eso estuvo mucho más fácil que el primero que fue el Don Rateron si no me acuerdo como se llama, lo siento a ver, a ver, muévete, muévete fuera de acá coño, déjame espacio pendejo muere what the fuck toma toma, pata maricona oh, ¿cómo es eso? pata maricona, pata maricona, pata maricona espero cuando se escuchen el ruido de mi perro que el cagón que ladra justamente ahorita ok, seguimos en paso, seguimos con chavos seguimos pegándole acá al ñoño flaco genial, acabo de ganar y me di cuenta oh, you're so vencedor fue y querer, no querer querendo, ah, fue y querer querendo y acá con barriga vamos a jugar con los dos oh, y ese de barriga está flaco ese de barriga no tiene barriga, señores coño, dejate pegar, pendejo no, ey, ¿qué pasó? pero él tiene un arma tiene una maleta que con eso me puede hacer bastante daño a ver, ya, ok vamos, dale poder Terry, poder Terry, poder Terry coño, coño, no me quejas mira, pura fuerza bruta no se puede ganar no quieres perder por las buenas no vas a perder por las males pura fuerza bruta pero el signo me valabo y pelda y si, 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 querer queriendo puta, puta chau, chau, pega fuerte mira con chilenos pegaba mucho bien, bien y mi puero uh, uy, te cubristas otra vez po, po, coño oh, hubo 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 huesos y con un especial, weón con un especial Hizo eso, hizo, 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 hizo Gracias, estamos bastante más cerca y más rápido jugando Gracias a esta, esta pausa pues que me ayudó a aclarar problema ¡Coño! Toma, toma, pégate Yo estoy encontrando el pantalón de la mujer pero, pero carajo tengo que pasar Déjame pasar así que te voy a sacar Te voy a sacar la rikis trikis ¡Oh! ¿Qué carajo? ¿Se abrió? Bueno, hipotéticamente, carajo ¡Oh! ¡Coño! ¡Coño! ¡Pero me estás pegando! ¡What the fuck! Toma, 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 pura fuerza bruta ¿No quieres parar por las buenas? ¡Ahora puedes parar por las malas! ¡Oh, oh! ¡No me decís nada! ¡Chau! A ver, es que, es que Carajo, déjate pegar, déjate pegar, déjate pegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! Ok, esa patada es genial La patada maricona del chau me ayuda Toma, toma, mueve esta patada ¡Oh, ok, ok! ¡Pura fuerza bruta! ¡Pura fuerza bruta! A ver Ok ¡Pura fuerza bruta! ¡Para nada más! Ok, ok, me falta a vos el tercer round El round más importante ¡Carajo! ¡No me comiences pegando! ¡Pero qué te... ¡No me pegues! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Vuelve a la cocina! ¡Carajo! Toma, toma, vieja Eh, what the fuck Ok, chicos, no les he explicado Este botón que está acá abajo Son para hacer poderes especiales Ok, acá yo tengo a mi parecer Abajo, abajo al costado es ese Que es el ataque normal Al costado y abajo ese es un golpe más fuerte Y el especial es abajo Al costado, abajo Al otro costado, ese Ok Vamos a intentar hacer... ¡Coño, no me pegues! Coño, no voy a poder hacer Es un especial A ver, a ver Abajo, al costado, abajo Coño, pero me estás pegando No, 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 lo sé No tengo que hacerlo después en otro Yo no quiero perder tan rápido Creo que va a estar bañando Lo más rápido que se pueda A ver Coño Toma, toma, toma Ay, me sale todavía Actualización de Windows Coño, saquen esa vaina de la pantalla No sé si lo podrán ver No creo Porque estoy grabando por un programa Que es, pues Es de casters Coño Dale, dale Ay, no Perdí, perdí, perdí Ok Mira, no O sea, de todas las botinas que tengo Ni... ¡Wow, wow, wow! Por confirmar Gracias, gracias Pero ahorita estoy en la cocina Ok No, no, no me vas a pegar No me vas a pegar Tengo que pasar esta vaina No, fuera de acá Ok Ok Genial, che, dios Eh, no te... No me pido Ok, paso Pueden ver los gestos que hago Cuando comienzo a quitarle Todo lo que puedo ¡Oh! ¡Qué agarrí! Toma, toma, toma Toma Pero como que ganas tanto Muere, basura Muere A la cocina Prepárame una torta de jamón O algo Yo probé las tortas de jamón Yo pensé que era una torta Con forma de jamón Y son ricas Son como sándwiches Le dicen torta Pues porque ¡Ay, coño! Dale, dale Me estoy explicando Dando el post A ver Pero me está pegando ¿Qué te pasa? Déjame ganar Déjame ganar Vamos, vamos, vamos Ya me puse serio Ya Ok, ok, ok Fuera, pura fuerza bruta Así se gana en el juego Pura fuerza bruta No significa Es que estoy Bueno, cuando tú jugabas Y se apretabas todos los botones Decían No, que estás Estás jodiendo Estás solamente No me acuerdo Cómo se llama el término Cuando se hacen las maquinitas Estás solamente, pues Crackeando No me acuerdo, chicos Por favor, comentenme Pero no Esto se llama estrategia Se le llama habilidad De todos los botones Toma Dale Vamos 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 a poder detenerlo otra vez El poder Coño Toma 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 Dale Dale Abajo 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 Ese Ese es el botón El botón chiquito ¿No? No Déjame hacer el poder Por favor Abajo No es con ese botón Con especial incluido Bien No te metas Patience Ah, no, es que no me tienen paciencia Claro, claro Pero soy tan tonto Que no me doy cuenta A ver, a ver, a ver Que me acaba de ir la luz Pero por suerte tengo Ay, no me pegues ¿Qué te pasa? Estoy explicándole a la teleaudiencia De los viewers No sé cómo llamarlo Si es que no estoy en Twitch A los, pues Job tuberos Que Tengo una iluminación extra Por eso no se ve tan oscuro Siempre tienen una A lo, pues Coño A ver, a ver Uff, bien Toma, toma, toma Este es mi especial Carajo Puro Todos los botones Toma Deja que te pegue Uff Salto, salto, salto Descubriendo su defensa Puede ser quizás Al largo de un video Cómo enseñarles A poder tener una iluminación Correcta En este tipo de ambientes Y qué tipo de cámaras Son mejores, pues Para grabar Podría hacerlo No es tan difícil De hecho Lo que pasa Del mío Del mío Con grabar en HD Es que Después hay problemas Porque ahí aparece el ruido Pero es un tema Que voy a tratar después Ok A ver, dale, dale Oh, bien Toma eso Otra vez Coño, abajo, costado Uff Uy, no Carajo No, no me has agarrado Otra vez, pendejo Tuve que hacer mi especial Tuve que hacer mi especial Acosta abajo Acosta abajo Acosta abajo Ooooo No, no, no Esto no puedo hacer lo especial Lo siento Entonces estoy muy Muy Tenemos una Una a uno Ven, ven Pura fuerza bruta Carajo Ok Voy a concentrarme más Que mientras hablo Pues es un poquito Más difícil Me agarró A ver Hay combinaciones de Street Fighter Que puedo hacer Que es primero Coño A ver Podría Oh Todos saben Pues los más veteranos Si es que están viendo Que en Street Fighter Era clásico Lanzar el poder Y lanzar una patada Al instante No, pues No quiero verse nada O también alejarse Con una patada chiquita Y eso es lo que estoy Intentando hacer Pero no me está dejando Porque no sé si La patada Tiene tanta distancia A ver Déjate pegar Compadre Déjate pegar Te va a gustar Vas a ver Pura fuerza bruta Carajo Mira, ya se ve la sombra Acá está la iluminación Espero Pues no alterar mucho La iluminación Acabo de mover el foco Que yo mismo he Pues Colocado de alguna manera Carajo Vamos, vamos Dale a esta señora Dale Lo siento abuelita Yo estoy en contra El patato de la mujer Pero me dijiste Es muy fuerte Vamos, vamos Tengo que ganar esta vaina rápido Pura fuerza bruta Pura fuerza bruta Oh Mi estrategia Es impenetrable ¿Por qué? Me comienza a pegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí señora? ¿Por qué me está pegando? Toma Dale duro Dale duro a la señora Dale duro a la vieja Dale duro ¡Coño! ¡Ajá! ¡Uf! Estrategia Estrategia ¡Uf! Con especial incluido Carajo Especial incluido Es que no me tienen paciencia Y se están moviendo Como un robot Vamos, vamos Estamos cerca Estamos cerca Y lo malo De estar en las cámaras Reflex Es que se recalientan Muy rápido Espero que no suceda Eso conmigo Dale, dale duro Dale duro Ok Vamos, vamos Hay que ganar rápido Dale todo Métele todo Mételo todo Chavo Métele todo Chavo Dale Pura fuerza bruta Carajo Toma 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 Muérete Cáete ya Cáete ¡Oh! Golpes con fuego Carajón ¿Qué más hermoso Que un golpe con fuego? Ok Nos vemos por la parte de arriba ¡Ey! Sí, presión Toma, toma ¿Por qué te descubres? ¡Pum! ¡Oh! Me bloqueó No me está dejándose Mis poderes Estrategia Estrategia Corralamiento Estrategia Vamos, vamos Vamos a la final Rápido Y para Esperar que todo Salga bien En esta relación Por favor Parece que me noté El final Contra Don Ramón Me dice Estamos hablándonos Como ¡Eh! ¿Viste? Manon ahí Le estoy fastidiando Voy a poner la traducción abajo A ver si se me da el tiempo Pues para hacerlo Coño Ya, ya, ya Ya sé que no entiendo A ver Ya Oh, oh El Rondamón es el final Toma, toma ¡Oh! Creo que acá Aparece un personaje nuevo No me acuerdo Como era Un personaje Es una sombra Creo Que rápido Gané la final Chicos No quiero ganar Muy rápido A ver, a ver Vamos, vamos Dale duro Dale duro Lo siento Rondamón Me estuviste pegando Toda la serie Así que te voy a dar Una paliza Toma, toma Vamos, vamos Rompeles la cabeza Carajo What the fuck Y me acerco Uff Esta es la estrategia Pum, golpe abajo Vamos Ulti Especial para ganar Especial para ganar Uff No Era su especial Ah bueno Es una patada De la victoria Acabamos Acabamos De llegar Al último nivel Y bueno Lo pasamos Nada más Ah bueno Hay una historia Dice Querido Solo venido Desjugar Señor Pretende Uy joder Oh no Madaya Alguna primera vez Una promesa Now Responda Ah bueno Algo así Creo Oh genial Hay una historia Hay una historia Eso 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 Formato Eso Ok Ok No No entiendo Que estás esperando Oh Que estás esperando Dinero O dinero Eso también What the fuck No entiendo Ok Le compró Vos Dale chicos Vos 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 Seguí grabando Ok Perfecto Voy a enseñar Ok Están platicando De la vida Pues solamente Le vamos a decir Eh Ronda Vos Eso no fue La obra mía Esa la que me estoy Pateando ¿Viste? Yo en ti no estoy Por favor chicos Yo me estoy aburriendo No entiendo nada Y esto es Y me dice Obrigado Obrigado What the fuck Debe ser Gracias o gratulation Fin del juego Y estuvo bastante interesante Bastante Bastante Por favor Primer puesto No estoy yo Estoy segundo Ni siquiera estoy primero Soy ACD Y eso Y eso sería el video El video del día de hoy Sobre Street Chavez Si lo quieren descargar Lo voy a dejar en la parte de abajo Y pues Decirme sus experiencias Y decirles que pues Si quieren jugar un juego conmigo Pues pueden enviar un mensaje En mi fanpage Y decirme Oye Quiero que juegas este juego conmigo O lo que sea Lo voy a estar haciendo Voy a tener un poquito más tiempo Porque se siente la noche Y esa sería la despedida de hoy Gracias por verme Y suscribanse a la página Y suscribanse a la fanpage Igual de NoFap Y sería conmigo Chau chau Y un abrazo a todos A todas las personas Que están viendo el video Gracias 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 Gracias